Música Proyectar la universidad nacional e internacionalmente es establecer unas políticas que faciliten el intercambio de estudiantes y docentes a las mejores universidades del mundo, esto en el marco de la globalización de la cultura. Y este es el propósito 9 de la UFPS. Música Todos soñamos con viajar a otro país, enfrentarnos a culturas que solo vemos en televisión, entender otra forma de ver el mundo. Hoy les traemos dos experiencias de estudiantes que se arriesgaron a dejar sus casas y estudiaron durante un semestre en otro país y lejos de su familia. ¿Y a usted le gustaría hacer intercambio? Música ¿Les gustaría irse de movilidad académica? Claro que sí. Argentina, Brasil. Sí, claro. A Brasil. No. No. Claro. A Chile. Uy, gracias. Música ¿A usted le gustaría irse de movilidad académica? ¿Qué es eso? Sí, claro. ¿A dónde? De Brasil. No. Sí. ¿A usted de Canadá? ¿Eso qué es? No, ni idea. Ni idea. No, la verdad no. Ni idea. Música ¿Le gustaría irse de movilidad académica? Sí. Eh... Argentina. Sí, sé la información, pero no soy interesado mucho en eso. Nada. Me encantaría irme de movilidad académica. A Argentina, por ejemplo. Yo sí. A Argentina. Música La movilidad académica es una opción que tienen todos los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Por ello vamos a hablar de experiencias, experiencias de los propios estudiantes quienes regresan y quienes visitan la Universidad Francisco de Paula Santander. Por ello hoy nos acompaña Juliana Villamizar, una estudiante de séptimo semestre del programa de Ingeniería Industrial y también el estudiante de la Universidad Argentina, Leandro Arturi, quienes visitan la Universidad Francisco de Paula Santander. Juliana, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo le fue realizar un semestre académico fuera de nuestra institución? Bueno, yo estuve en Brasil el semestre pasado. Estuve en la Universidad Federal de Goyaz. Y es una experiencia que te marca la vida en dos porque sales de tu país, de tu casa, te distancias de tu familia mucho tiempo, entonces es una experiencia que te va a enriquecer personalmente porque empiezas a vivir solo y a vivir muchas cosas que aquí estando en tu casa, en tu país, no vas a tener la oportunidad de vivir. Y es una experiencia académica que te enriquecen a nivel profesional porque conoces nuevas metodologías, conoces profesores que te pueden ayudar para el desarrollo de proyectos en tu hoja de vida, haces amistades que te quedan por mucho tiempo. Entonces pienso que lo más importante de hacer un intercambio es el recibimiento, la reciprocidad de esas experiencias académicas y personales que tiene cada persona. Leandro, bienvenido. ¿Y cómo se ha sentido la Universidad Francisco de Paula Santander? Cuéntenos acerca de este intercambio que actualmente realiza. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Quilmes, recientemente llegué a la Universidad de Francisco de Paula. El intercambio, la verdad que me pareció muy interesante, es un enriquecimiento profesional, cultural, conocer personas con otras costumbres, con otras comidas. Y la verdad que me trataron muy bien, excelentemente, nuestros compañeros, los docentes. Y tuve una muy buena experiencia de lo que voy del intercambio y la verdad que me gusta mucho y me agrada estar en esta universidad y en esta ciudad. Otro punto importante es la homologación de las materias, que es lo que le interesa a los estudiantes. No se pierde ese semestre, Juliana, Leandro, sino que estas materias se homologan en las universidades de origen. ¿A usted ya cómo le fue en ese proceso, Juliana? Sí, eso es otro asunto que los estudiantes preguntan mucho y es si las materias son homologadas. Y esa es la oportunidad que brinda la Universidad Francisco de Paula Santander, que tú te puedes ir y puedes hacer un semestre académico, hacer materias, cursarlas y aquí te las valen. Y eso es lo que les preocupa mucho a los estudiantes. Pero tú llegas, te las homologan y sigues con tu curso normal. Finalmente, Juliana, Leandro, ¿un mensaje o una invitación a los estudiantes? ¿El por qué realizar un intercambio académico? Quiero invitar a los estudiantes de la UFPS a hacer un intercambio académico porque es una experiencia que muchas personas quisieran tener. El hecho de salir de tu país, de conocer otras culturas, de llegar y contar lo que viste, de saber que no ves todo como lo imaginas o como tú lo piensas, de saber que hay otras realidades y otras formas de pensar distintas a las tuyas, pienso que eso es lo más importante de un intercambio. ¿Qué le dice a usted, Leandro? Es una experiencia que yo la recomiendo para realizar porque es una experiencia única, es algo que no se va a poder repetir. Conoces mucha gente, mucha otra cultura y uno crece tanto profesional como personalmente y se nutre de todas las experiencias de otras personas. Pues la movilidad académica es una opción que tienen los estudiantes, la cual coordina la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad Francisco de Paula Santander. Si usted está interesado en hacer parte del proceso de movilidad internacional, acérquese a la Oficina de Relaciones Internacionales en la Torre Administrativa y allí le indicarán el paso a seguir. Como adelante les contamos que la UFPS tiene convenio con seis universidades de Sudamérica, cinco de Centroamérica, una de Norteamérica y dos de Europa. La acreditación de alta calidad es mi compromiso. 136.960 metros cuadrados es el área de la sede principal de nuestra universidad, disponible para el uso de la comunidad estudiantil. Sin embargo, no todos estos espacios son aprovechados, por eso les mostramos esta nueva estrategia que pretende generar sentido de pertenencia en la universidad. Nos encontramos en la cancha contigua al edificio de Aula Norte. Esta es utilizada por el equipo de rugby para sus prácticas deportivas. Sin embargo, los estudiantes de séptimo semestre de comunicación social adelantan el proyecto Salvemos el Norte, que busca implementar el uso y apropiación por parte de los estudiantes. Conozcamos más acerca de este proyecto. Zulay, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, Salvemos el Norte es un proyecto que está siendo llevado a cabo desde ya hace varios semestres por estudiantes de comunicación social del séptimo semestre y que precisamente lo que busca es rescatar esta zona norte de la universidad que es muy poco utilizada. ¿Qué actividades se han desarrollado o se piensan implementar para este proyecto? Desde el semestre pasado se han llevado a cabo algunas jornadas de limpieza con estudiantes de comunicación social y de otras carreras y la idea es hacer este 12 de mayo una invitación para que los estudiantes se vinculen al primer torneo de golombiado de la universidad. Zulay, ¿en qué consiste este torneo golombiado UFPS? Bueno, el golombiado primero que todo es una estrategia que lo que busca es la resolución de conflictos y las prácticas pacíficas entonces suele vincularse unas reglas a lo que son los deportes como tal y precisamente ese encuentro deportivo lo queremos hacer con fútbol entonces la invitación es para que todos los estudiantes de la universidad nos apoyen en la jornada de la mañana este viernes 12 de mayo y participen en esta actividad. La invitación es a participar activamente en las diferentes actividades que realizan los programas para el uso y apropiación de sus instalaciones. La acreditación de alta calidad es mi compromiso. El taekwondo es un deporte de origen coreano en el que se utilizan golpes secos dados con puños y pies y también en el que se desarrollan técnicas de salto. Vamos a conocer la selección de taekwondo de nuestra universidad. Aquí en el coliseo de la universidad entran todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche nuestra selección de taekwondo. Vamos a conocerlos un poco. Profesor, cuéntenos cuánto tiempo lleva la selección de taekwondo en la universidad. El taekwondo en la universidad está desde el 11 de abril de 1977, aproximadamente 40 años. La selección fue algo más tardecito, yo creo que la selección puede tener unos 25 o 30 años de estar funcionando como selección, ya que los juegos que reúnen a estos deportistas desde el 77 todavía no estaban fundamentados. El estudiante universitario que desea vincularse al grupo de selección de taekwondo, primero tenemos que ser alumnos regulares, estar vinculados a la universidad y matriculados. En segundo lugar, el estudiante debe tener un promedio ponderado de más de 3 con 3. En tercer lugar, pues debe tener una práctica constitucionaria permanente, lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche, permanente todo el semestre. Actualmente, ¿cuántos integrantes tiene la selección? Aproximadamente tenemos unos 10 que ya han sido sacados a las competencias unas 2, 3 veces y tenemos un grupo nuevo que está intentando llegar a complementar esos requisitos para que ya los próximos años estén vinculados a la selección. Eduardo, cuéntenos qué reconocimientos ha recibido dentro de la selección de taekwondo. Bueno, durante todo el tiempo que he estado acá, he tenido, he ganado 7 medallas a nivel, una ha sido a nivel acá interno, otras con otras entidades como la FES, estuve en la Universidad de Pamplona participando, representando la Universidad Francisco de Puebla Santander y actualmente pues sigo practicando y sigo aprendiendo del taekwondo. Yo empecé desde los 6 años a practicar taekwondo y mi primer campeonato fue más o menos a los 9, 10 años. En esa época participé en figuras y en combates y recibí medalla de bronce en combates y de oro en figuras. Y pues desde ese entonces he seguido practicando, pero cuando ya llegué a la universidad y fui parte del grupo de la universidad ya era avanzado. Entonces pues no he tenido el placer de participar en campeonatos de la universidad, pero soy la persona que ayuda pues al profesor junto con el otro cinturón avanzado a entrenar a los muchachos nuevos. Cualquier estudiante que quiera ingresar a la selección de taekwondo puede dirigirse a la unidad de deporte en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. La acreditación de alta calidad es mi compromiso. La acreditación de alta calidad es mi compromiso. Síganos en redes sociales y cuéntenos qué les pareció el programa de hoy. También les comentamos que desde ahora pueden observarnos los lunes y los viernes a las 2 y 30 del mediodía a través del canal ATN. Y no olviden que la acreditación de alta calidad es mi compromiso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!